Lamentablemente vemos que detrás de cada lluvia se va deteriorando, se van abriendo nuevos pozos y se viene complicando. Nosotros desde la comuna iniciamos gestiones, empezamos a enviar notas como para que se empiece a trabajar y a ver este tema, para que no se agrave, porque cuando una vez que se complique y se agrave, se torna más difícil el mantenimiento. Claro. Por lo pronto estos bacheos circunstanciales no son solución definitiva, ni mucho menos. No, hemos visto que ahora un par de semanas iniciaron los bacheos, taparon algunos pozos, pero también vemos que se agigantan los otros y el problema es detrás de cada lluvia. Detrás de cada lluvia vamos perdiendo carrepentas fálticas, se va levantando, se va rompiendo. Bien. Esto ha agravado también en épocas de cosecha donde, bueno, muchos utilizan esta ruta alternativa, ¿no?, para evitar peajes y demás. Sí, sabemos que es una ruta muy utilizada, sabemos que el tránsito pesado deteriora todos los caminos mucho más rápido, pero también sabemos que necesita mantenimiento. No hay mucho por hacer ni por mediar, es simplemente mantenimiento. Bien. Por ende, la comunicación en las próximas horas al gobierno de la provincia para, digo, es lo que estaban hablando, ¿no?, para tratar de que se enmiende esta situación. Sí, primero tratamos de tener comunicaciones telefónicas para tratar de agilizar y ver cuáles son las soluciones y luego, formalmente, también hacer presentaciones escritas para que vayan quedando, como para que las gestiones avancen, porque si no, todo tiene un número de expedientes, todo tiene un número de trabajo y es la forma, es lo correcto. Bien. Lo mismo nos planteaban vecinos de Hessler, con la unión de Hessler a Galvez. También un deterioro notorio, mucho más transitada aún que la 36 y, digo, que es difícil para ustedes como jefes comunales, porque escuchan, elevan el reclamo, pero ni siquiera lo pueden hacer ustedes al trabajo. No, no, son rutas provinciales. Provinciales. No contamos con maquinaria ni con autorización tampoco para hacer esa clase de mantenimientos. En el mejor de los casos se firman convenios para mantenimiento de banquinas o desvalesado de carteles, pero no más que eso. Bien. No más que eso. Bien.